Bueno, hola a todos y bienvenidos al primer curso de Blender completo acá en Udemy. En este curso vamos a ver un montón de cosas que tienen que ver con la herramienta y voy a asumir que vamos a aprender todos desde 0000, así que vamos a ver todo desde cómo abrir la herramienta hasta hacer nuestros trabajos de manera profesional, con una calidad profesional. Y cuando ustedes terminen el curso se van a dar cuenta que simplemente pueden abrir Blender, ya sabrán qué hacer, sabrán cómo hacerlo y sólo va a ser la imaginación de ustedes la que los va a llevar a donde ustedes quieran. Me presento muchachos, mi nombre es Sebastián Vargas, yo soy de Bogotá, Colombia, soy egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, soy ingeniero en multimedia. Actualmente estoy certificado por Blender Foundation como profesor. Acá lo tengo. Entonces podemos buscar acá rápidamente como una introducción sencilla. Ustedes se meten a Blender Network si quieren ver mi perfil, si quieren ver qué hago o qué he hecho. Bajamos acá a Colombia, si ustedes se dan cuenta. En Colombia, en Bogotá, sólo hay tres personas certificadas por Blender, una de esas soy yo. Este es mi perfil. Tengo experiencia con el software de más de cinco años y realmente lo único que quiero es enseñarles a ustedes absolutamente todo lo que sé. No voy a echarme para atrás ni un minuto para que ustedes queden exactamente con el mismo nivel que yo tengo ahorita y seamos los dos capaces de hacer exactamente el mismo trabajo y de la misma manera y con las mismas herramientas. Así que nada chicos, muchísimas gracias por el curso, por estar acá. Creo que esto es todo por la introducción. Lo que vamos a hacer ahora es empezar entonces con el curso y a nuestra primera labor que sería cómo descargar Blender. Entonces nos vamos para allá y nos vemos.